En conferencia de prensa, organizaciones sindicales, sociales y políticas repudieron el asesinato del joven Cristian Ferreira, integrante del movimiento campesino de Santiago del Estero. Pidieron también el cese de los desalojos y atropellos a los campesinos y exaltaron la necesidad de discutir una ley de tierras. Constituimos un espacio que hoy quiere expresar su solidaridad y su apoyo a la lucha de los compañeros del MOCASE, el repudio al asesinato del compañero Ferreira y la decisión de avanzar acompañando la lucha del movimiento campesino en sus distintas expresiones, reclamando la sanción de las leyes que hacen falta para terminar con la extranjerización de la tierra, con los desalojos de los pequeños campesinos, con las atrocidades que viven nuestros compañeros y compañeras de los pueblos originarios y con la prepotencia y la violencia de los sectores empresarios que hoy son, como en el caso de este que ha sido encarcelado, responsables, directos de esta serie de injusticias y atropellos. El asesinato de Cristian tiene que ver con la larga trayectoria de lucha de defensa de nuestros territorios, 21 años de resistencia, 21 años de seguir defendiendo nuestros montes, nuestra vida campesina, la dignidad campesina, la dignidad indígena y frente a este gran modelo que es el agronegocio, una lucha por nuestras semillas, por nuestros bienes naturales para que no sigan engordando las villas que lo llamamos de las grandes ciudades, entonces nuestra resistencia y nuestra lucha para que no nos desalojen, para que no nos saque lo que venimos produciendo, para que no nos arrebate nuestra cultura, lo que ha pasado el día 16 a las 3 de la tarde ha sido organizado y planificado para asesinarlo a Cristian. Para nosotros la tierra y el monte es la vida para los campesinos, de ella vivimos y somos parte de la tierra nosotros mismos, todos, porque si no hay tierra, no hay vida, ahí es lo que se produce en los alimentos. Gracias por ver el video.